El pasado mes de junio, Fran González paraba temporalmente su participación en el concurso Pasapalabra por motivos familiares. Hasta el momento, el asturiano había permanecido en el concurso 48 programas y había sumado más de 42.000 euros, y como su salida era por causa mayor, desde Telecinco explicaron que cuando le fuese posible regresaría a la competición y sin pasar por la silla azul. Lamentablemente, he tenido que abandonar provisionalmente el concurso por motivos familiares. Por suerte, va todo mejor y pronto podré volver. Muchas gracias por vuestro apoyo, escribía entonces en redes sociales el concursante. Y su vuelta tiene fecha, el próximo jueves, tal como ha comenzado a anunciarse desde Telecinco. Y es que es innegable que Fran tiene un gran carisma, y por eso desde la cadena han jugado con su regreso. De hecho, desde que acabó el Mundial y el programa de Christian Galvez volvió a su hueco original de la parrilla, se promocionó que en estas nuevas entregas el espectador vería de nuevo a Fran. Por suerte, va todo mejor y pronto podré volver. Muchas gracias por vuestro apoyo, escribía entonces en redes sociales el concursante. Y su vuelta a tiene y le regresaría a la competición y sin pasar por la silla azul. Lamentablemente, he tenido que abandonar provisionalmente el concurso por motivos familiares. Poe ha permanecido en el concurso 48 programas y había sumado más de 42.000 euros, y como su salida era por causa mayor, desde Telecinco explicaron que cuando le fuese posifecha, el próximo jueves, tal como ha comenzado a anunciarse desde Telecinco. Y es que es innegable que Fran tiene un gran carisma, y por eso desde la cadena han jugado. El pasado mes de junio, Fran González paraba temporalmente su participación en el concurso pasapalabra por motivos familiares. Hasta el momento, el asturiano había